Bienvenidos al Museo de Salto Grande, hoy en casa. Mi nombre es Alejandra Franco y les traigo una propuesta. Hacer una réplica en arcilla de la casita de Tucumán. Para comenzar necesitamos una tabla, una pasta de arcilla roja, también puedes trabajar con plastilina o cualquier otra masa que conozca. Un palote de amasar muy importante, un cuchillo, un palito chino, un avirome que ya no cumple la función, pero nos va a servir para hacer marcas, incisiones en la arcilla. Para que no se nos pegue la arcilla en la madera, vamos a trabajar con un nylon, donde vamos a ir apoyando la masa. Entonces, con estos elementos ya podemos empezar. Hacemos presión en la arcilla hasta formar una superficie plana. Marcamos un rectángulo y cortamos con una regla o un cuchillo. Repetimos el proceso formando otro cuerpo más pequeño. Más una plancha que uniremos con barbotina, que es arcilla con una consistencia de una crema. Haciendo pequeños cortes en las diferentes partes, lograremos una mejor unión. Una vez oreada la pieza, continuaremos con los detalles más sutiles y pegando y dibujando detalles. Hasta lograr el resultado final, la casita de Tucumán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!